Soy Emilio Hurtado, soy fundador de este proyecto sostenible de nuestra marca RE. Nosotros nos dedicamos a recuperar los desechos textiles que genera la industria como particulares. Hoy en día estamos colaborando y tenemos un tremendo proyecto con Lipi, en donde agarramos todos los descartes que genera su producción y los volvemos a posicionar en el mercado. Estos productos son 100% en reutilización y el único objetivo en el fondo hoy día es decir oye, lo que está descartado no va a terminar en basura, sino hoy día lo podemos volver a reposicionar.